Quiero que tu comprendas mis ilusiones De nada ya no es posible de resistir Bastante yo se lo he dicho con mis canciones Pero tu sigues tranquila sin resistir Con esa indiferencia me haces lucir Y así es como muere un hombre por un querer Con esa indiferencia me haces lucir Y así es como muere un hombre por un querer Ven a comprobar que por tu amor me estoy muriendo Y en su palpitar mi corazón me está diciendo Ven a comprobar que por tu amor me estoy muriendo Y en su palpitar mi corazón me está diciendo Y es que me estoy muriendo de amor Muriendo de amor Muriendo de amor Y es que te estoy queriendo de amor Queriendo de amor Queriendo de amor Y es que me estoy muriendo de amor Muriendo de amor Muriendo de amor Y es que te estoy queriendo de amor Queriendo de amor Queriendo a mi amor Música Parece que tú has tenido viejos amores Que no le correspondieron a tu pasión Y en tu alma dejaron solo desilusiones Y heridas que destrozaron tu corazón Permite que yo le enseñe a este corazón La dicha de ser amado y también amar Permite que yo le enseñe a este corazón La dicha de ser amado y también amar Música Ven a comprobar que por tu amor me estoy muriendo Siento palpitar mi corazón me está diciendo Ven a comprobar que por tu amor me estoy muriendo Siento palpitar mi corazón me está diciendo Y es que me estoy muriendo de amor Muriendo de amor Muriendo de amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!